Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos a otro video en el canal. Y quiero aprovechar, antes de irnos a la recomendación y a ir al punto de lo que es el contenido de este video, quiero decirles lo siguiente, y tiene que ver con esto. Ahí está. Este es el comentario exegético del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos, del Evangelio de Juan. ¿Y por qué lo tengo aquí? Por lo siguiente. En principio, alguien que estaba interesado en hacer la compra de este comentario exegético desde Estados Unidos, me llamó porque saben que pueden llamarme. Si están en Colombia, llámame. Si están en México, llámame. Si estás en Estados Unidos, llámame. Si estás en España, llámame. ¿Por qué? Porque soy tu distribuidor local de confianza. Aquí estamos en el canal. Y ahora puedo, a nivel local, en esos países, y ya se van a agregar otros dios mediante a futuro, poder yo ser tu vendedor de confianza de materiales cristianos, enviándotelos de manera local. Claro, tiene que estar el material en cada uno de sus países. Cuando se comunicó Bruno, nuestro cliente, nuestro hermano en la fe de allí, de Estados Unidos, bueno, allí estuvimos averiguando y, claro, no hay más de este comentario exegético. No que no va a haber más, pero no saben cuándo va a ser la reposición. Y en Estados Unidos no hay más. En España no hay más. La editorial Clie no lo tiene. Y nosotros, a nosotros nos queda solo uno. ¿Qué pasó con Bruno? Bueno, a Bruno se lo hemos enviado desde Argentina y este ahora es el último que queda. Les digo para aquellos que estén interesados en tener el comentario exegético al de texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos de Juan. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, esto fue un poco de la información breve que quería darles acerca de este, que es el último. Por ahora, hasta que haya reposición. ¡Sigamos! Ahora bien, les cuento. Se comunican constantemente conmigo muchas personas y estoy aquí para atenderles con responsabilidad a través del WhatsApp. Sí, nuevamente que te pongo en pantalla. Yo por WhatsApp atiendo a todos en tiempo y forma, de manera responsable. Luego, en lo que es comentarios del resto de las redes sociales, les digo, no tengo tiempo para andar respondiendo todos. Si justo te respondo es porque me topé la aplicación, me avisó, me pude meter y pude responder. Pero no es que no sea gentil yo, o sea, que no tenga gentileza, sino que realmente no puedo con el resto de las actividades que tengo. Pero por WhatsApp, teniendo el celular en mano, ahí ya es otra cuestión y voy a poder responderles y servirles con responsabilidad, como todos los que ya lo han hecho. Por favor, pueden atestiguar en el comentario. Poné en el comentario si es que te atendí con responsabilidad en el WhatsApp. Allí, ponelo para testimonio de los que están viendo este video. Por otro lado, bueno, uno de los que se comunicó, quizás vio la reseña en el canal de la Biblia Arqueológica NBI. Y claro, nosotros mostramos la Biblia ya hace unos tres años aproximadamente, pero luego esa Biblia quedó fuera de catálogo, no se produjo más. Y pusimos un video diciendo, bueno, pulgar abajo, ya está, se fue la Biblia y quedó como desactualizada en sus datos. Por eso decidieron sacarlas. Y claro, personas que me dijeron, pero Rodo, esa información que tenía, yo la quería, la quiero conseguir, aunque sea usada. Y yo les digo, tranquilos, que hay materiales nuevos y más modernos, actualizados, con muy buena información, que vienen a, bueno, simplificar y a darnos información acerca del contexto cultural, político y arqueológico, de lo que era el contexto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y son dos Biblias que quiero poder comunicarlas a través de este video, que puedan conseguir, porque son excelentes Biblias y que están disponibles para nosotros. Vamos con la número uno. La primera es esta que tengo aquí, y se los digo, por WhatsApp o por cualquier otra aplicación, les digo, mira, si no tenés la Biblia arqueológica, consíguete esta, que es la Biblia ilustrada de la Tierra Santa de Editorial Holman, que te dejo aquí el link, de la reseña, informe y contenido de esta Biblia, que tiene, pero muchísima información. Y también tiene muy buenos artículos. Y te digo, pasando hoja por hoja, como estamos viendo en pantalla, podemos ver que tiene, no solamente fotografías, sino que tiene artículos, tiene allí mucha, mucha información contextual, mucha información arqueológica, mucha información cultural, religiosa, política, histórica. Esta es una de las Biblias que les recomiendo, porque ya no se puede conseguir, por supuesto más, la Biblia arqueológica NBI. Por supuesto, esta, la Biblia ilustrada de la Tierra Santa, es versión Reina Valera 60. Y se puede conseguir en pasta dura, en tapa dura, o en simil piel, así con este estuche rígido, como la que tenemos aquí. Y de hecho, les digo, que a nosotros es la última que nos queda también en Argentina, sea para los argentinos, o sea para enviar al exterior. Así que también, comunicate al número que figura en pantalla. Y vamos ahora, a la segunda opción, que les recomiendo, aparte de esta, que la voy a dejar aquí. Y me refiero a esta, que es la Biblia cronológica de estudio, que tanto he usado en el canal, y que realmente es una joyita que te recomiendo tener. Por supuesto que en algunos países se ha vendido rapidísimo, y están esperando la reposición. Pero tengamos paciencia, ¿por qué? Porque como dijo Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y de eso se trata el avanzar en la espera de materiales cristianos, que vale la pena invertir. Vale el esfuerzo económico hacer la compra, la adquisición de estos materiales. Uno de Editorial Holman, otro de Editorial Vida, pero estamos aquí para hacer recomendaciones que son realmente muy edificantes. Si ya tenés cualquiera de estas dos Biblias, poné en el comentario qué te parecieron. Por supuesto que te dejo aquí el link de la reseña en forma y contenido de esta, la Biblia cronológica de estudio. Excelente material. Y tenemos una serie, que es la serie Leemos los Evangelios en Orden Cronológico, que leemos en versión NVLA, que está esta aquí, la Biblia cronológica de estudio, en esa traducción bíblica, que te dejo aquí el link de ese video, que es el número uno de toda la lista de reproducción de la serie Leemos los Evangelios en Orden Cronológico. Bueno, sepan que estos dos materiales están disponibles para poder allí suplantar o superar lo que es la Biblia arqueológica, versión NBI, que tuvimos hace un tiempo. Te recomiendo estas dos Biblias, que son excelentes en materia de información contextual, política, sociopolítica, cultural, religiosa e histórica y arqueológica. Bueno, hasta aquí este video. Recuerden que pueden conseguir cualquiera de estas Biblias en los links de compra de Amazon Asociados, que están en la descripción de este video también y en el comentario fijado de este video. Y no se pierdan lo que viene en el canal. ¿Por qué? Porque se viene una revisión completa de muchísimos materiales que vamos a ver. Y a la vez también, no se pierdan los videos próximos que vienen de primera a los Corintios, capítulo 11, en los primeros versículos que vamos a utilizar. Miren esto, todas estas Biblias que tengo aquí. Y se viene también la Biblia de Estudio Patrística. Bueno, tenemos de todo. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchísima información acerca del pasaje donde nos dice que la mujer tiene que usar un velo. Bueno, primero a los Corintios, capítulo 11, y cómo Cristo, Dios es la cabeza de Cristo, y todas las controversias que hubo en cuanto a esa expresión. Bueno, todo eso se viene en el canal. No te olvides que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. No te olvides que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma, de manera responsable. Y no te olvides que también nos podés ayudar siendo miembro colaborador del canal, ¿eh? Teniendo allí el privilegio y la gran responsabilidad de mi parte de poder servirles y teniendo su apoyo en nuestro trabajo en el canal y su apoyo para nuestra familia. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta el próximo video. Pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. ¡Hola! Yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejándose un comentario. ¡Hola! Yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios! ¡Los bendiga! ¡Muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Gracias!